estamos de visita en este negocio tan especial que es el emporium es un negocio que ya tiene más de 60 años aquí en la avenida revolución y que su característica especial es ofrecer al turista el arte de seis estados que son reflejo puro de la belleza del arte mexicano estamos hablando de oaxaca de quien más jaime de jalisco tonalá puebla de puebla de chiapas ya tenemos el arte local también y arte local casco guerrero si mira fíjate cómo estamos viendo el arte de guerrero estamos viendo arte especial que es una verdadera belleza no es fácil entender cómo los negocios en la avenida revolución se han venido un poco a poco acabando sin embargo este el emporium persiste la avenida revolución con qué domicilio es el emporio la avenida revolución 1025 estamos viendo ahorita que estamos viendo ahorita jaime los vitrales que se hacen aquí en tijuana y el arte en piel como los quijotes y las patrías y las patrinas esto es arte en piel hecho en tijuana vean ustedes nada más que exquisites es visitar este tan bonito el negocio vamos a ir a los alebrijes que son los alebrijes por favor ilustranos los alebrijes son tallas de madera decoradas a mano por diferentes artesanos de diferentes aldeas en oaxaca están los de la tribu unijes jacobo y maría ángeles los hermanos blas son por mencionar algunos pero hay varios artesanos se dedican a hacer los alebrijes de oaxaca y es madera madera todo en copal 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 y cedro bien ustedes nada más que preciosidad de productos esto que estamos viendo el arte manual que es la vera de puebla esta es talavera de puebla auténtica de puebla el trabajo de pedro tecayeguat trabajo de pedro tecayeguat vean ustedes nada más que preciosidad que es aquello que estamos viendo real de la tribu mijes el barro negro de oaxaca también vean qué preciosidad de negocio este que es el emporio y vean qué arte tan bonito de lo que hace el pueblo mexicano que le pudiera sugerir a quien ve esto jaime esto es una de las cosas más bellas que hay en nuestra ciudad de tijuana en la avenida revolución estamos por revivir precisamente tratando de decirle a la gente esto es arte mexicano esto es precisamente por lo que vale la pena conocer tijuana mis felicitaciones para ustedes don raúl vendió la jaime orendaín que preciosidad ojalá que esto les sirva para qué el día que alguien lo vea en el internet diga vengo a la avenida revolución número diez mil veinticinco mil veinticinco entre cuarta y quinta el lugar se llama el emporio preciosidades preciosidades